En el monte Calvario Murió mi Jesús por salvar al más vil pecador Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella llegó el Cordero de Dios De mi alma la condenación Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará En la cruz de Jesús Do su sangre vertió Hermosura contempló sin paz Pues en ella triunfante A la muerte venció Y mi ser puede santificar Yo seré siempre fiel A la cruz de Jesús Sus desprecios con Él llevaré Y algún día feliz Con los santos en luz Para siempre su gloria veré Oh, yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos mi gloria será Esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré En sus triunfos mi gloria será En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará